Uno de ustedes se irá de la academia, uno de ustedes no continuará dentro de la décimo tercera generación de la academia. Piensen bien si sus actuaciones estuvieron acorde a este quinto concierto, a la exigencia de los jueces, y durante toda la semana se hicieron el trabajo que tenían que hacer. Le voy a pedir a mi querida Vanessa que por favor nos traiga el sobre con los resultados de esta noche. Así es, Jair, el público que le hemos hecho el llamado durante todo este concierto para que voten ha hablado. ¿Qué pasará hoy? Muchas gracias. Bueno, pues usted en casa tomó la decisión y yo aquí la tengo en la mano. Es momento de definir quién es el alumno que abandonará la academia. El alumno. El alumno que abandona la academia esta noche tan solo conquistó el 2.43% de los votos. El alumno que abandona la academia esta noche eres tú. Mariana Loghe. Mariana Loghe. Todas las cosas que los maestros y críticos le dicen. Y que cada vez se va poniendo más complicado y que cada vez queremos que los alumnos peleen más este puesto. Así es. Dentro de la casa, dentro del escenario. Mariana ha tenido una gran, grandes presentaciones en ese escenario. Lamentablemente esa noche no fue su mejor noche, pero sabemos que tiene un futuro por delante muy grande. Por eso toda la semana los que se quedan deben de aprovechar todo lo que los maestros les enseñan. Esas clases que tanto valen. Mariana Loghe. Así es. Con permiso, chicos. Mariana. Mariana. Con permiso. Mariana. ¿Qué te llevas a la academia? Ha sido una experiencia muy reveladora, muy emocionante. Estoy muy, muy, muy agradecida con todos mis maestros maravillosos. Con todos mis compañeros y amigos. Yo sé que esto no acaba aquí para mí. Y gracias también al público, a la gente que cree en mí. Gracias también por las críticas a los críticos. Y esto está empezando. Muchas gracias. A seguir creciendo, Mariana. Un aplauso muy fuerte, por favor, para mañana. Que abandone el escenario de la academia. Gracias. Mariana, gran paso para la academia. Así se despide Mariana Loghe del escenario de la academia. Chicos, en este momento se abren los votos. Usted en su casa, vote por su académico favorito. Y nos vemos el próximo sábado. Esto es... ¡La Academia! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.